Hola, buenos días. ¿Cómo están mis niños? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contenta de poder compartirlo otro día con ustedes, de que puedan ver mis videos. Vamos a saludarlos con una canción que se llama Sol, Solecito. Ustedes ya la conocen, así que quiero que me ayuden a cantarla. Pónganse de pie para poder cantarla. Iniciamos. Uno, dos, tres. Sol, solecito, calentan un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son siete días que tienden la semana, cinco a trabajar y dos a descansar. Cinco a trabajar y dos a descansar. ¿Qué día de la semana es hoy? Jueves. Hoy estamos a día jueves 10 de septiembre de 2020. Y vamos a recordar que el valor es amor y libertad, ¿verdad? Les voy a recomendar algo. Que hoy le den muchísimo amor a sus papás. Y nuestro estado de ánimo, estoy feliz. ¿Ustedes no están? Si están felices, entonces vamos a escribirle feliz. Vamos a colorear nuestra carita feliz. Y nuestro vocabulario del día de hoy va a ser la palabra azúcar. A-su-car. ¿Sí? Inicia con la vocal A. Y lleva otra acacia. Y nuestro cálculo de hoy es cinco más uno. Este lo van a resolver ustedes en su casita. ¿Sí? A ver, cinco más uno. ¿Cuánto es? Pongan sus deditos, cuenten y van a escribir aquí el número que les da. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase de cuentacuentos. Y tenemos aquí a nuestro ángelito de azúcar. Y miren, aquí le colocamos la palabra que es el nombre de él. Es ángel. Ángel inicia con la vocal A. A ver, repiten conmigo la palabra. Ángel. ¿Qué tiene el ángelito? ¿Qué tiene aquí? A-las. A-las. Es el ángelito de azúcar. ¿Y qué creen que les traigo aquí? Un bote de a-ve-na. Este bote tiene avena. Como el del cuento del ángelito donde estaba acostado, ¿verdad? Para que haga su almohadita. Este es un frasco de avena. Y yo le puse la palabra para que yo sepa que hay aquí. Tengo otro también, más grande. ¿Qué creen que sea esto? A ver, véanla. ¿Qué creen que sea? Ángel. 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 Aquí tengo yo azúcar. Vamos a repetir las palabras. Aquí tenemos ángel. En esta, a-las. A-vena. Y azúcar. Casi todas las palabras llevan la vocal A. ¿Sí? A ver, vamos a repetir el sonido de la vocal A. Y también, miren, tenemos otras palabras para que ustedes vean cómo llevan la A. La pueden llevar al inicio, a la mitad o casi al final. Esta palabra, ¿qué dirá? A ver, observen el dibujo. ¿Qué dirá aquí? A-A-G-A-C-A-T-E. Aguacate lleva la A. Tenemos también otra palabra. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es? Un anillo. La palabra anillo también inicia con la vocal A. Anillo. Y tenemos aquí la palabra avión. Avión. Avión también lleva la A. Y también tenemos otra palabrita que es abeja. A-B-J-A. También lleva la A. Tenemos también la palabra araña. A-R-A-N-I-A. Llevan muchas A esta palabra. Y una última palabra que les quiero presentar es esta. ¿Qué dice aquí? Arco iris. ¿Ustedes conocen las arco iris? Las arco iris se ven en el cielo, ¿verdad? Cuando llueve y todavía está el sol, hace un efecto de un arco iris. Entonces, miren, aquí tenemos unas palabras que llevan A, ¿verdad? ¿Qué vocal llevan? A. Vamos a repetir las palabras en voz alta y quiero que ustedes me ayuden. ¿A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- que la lleva pero en la actividad que vamos a realizar ustedes la van a identificar en su nombre vamos a pedirle de favor a mamá o a papá que en su poder no les realicen esta actividad ojalá y la puedan hacer ponerle tantita pausa al vídeo para que después los niños la vayan realizando conmigo sí bueno tengo aquí mi nombre yo me llamo brenda y brenda a ver mi nombre tendrá alguna vocal a si tiene y la voy a encerrar de color rojo ya vieron y después en la parte de abajo mamá y papá nos van a poner algunos trazos de la a mayúscula que es con la cita y de la a minúscula si a ocupar tres colores miren yo tengo estos tres ustedes pueden escoger los colores que quieren para realizar los trazos sí vamos a iniciar de aquí arriba pero vamos a ir realizando el trazo y vamos a ir repitiendo a la araña le gusta la mañana sí a la araña le gusta la mañana la vieron ahora con otro color lo voy a hacer aquí mismo a la araña le gusta la mañana a la araña le gusta la mañana ahora vamos con la siguiente a la araña le gusta la mañana a la araña le gusta la mañana ya vieron y se va a ir viendo bien bonito nuestro trazo porque estamos usando muchos colores y aparte porque vamos repitiendo esto de la araña es muy divertido ahora vamos con las minúsculas vamos a ir haciendo lo mismo acuérdense de donde empezaba el trazo de la a mayúscula de arriba hacia abajo luego de arriba hacia abajo de izquierda a derecha sí y para la mayúscula iniciamos de arriba a la araña le gusta la mañana a la araña le gusta la mañana a la araña le gusta la mañana ya vieron que bonito se ve entonces van a hacer esta actividad en su cuaderno por favor y recuerden hacerlo muy bonito no olviden llenar su encabezado se los dejo así para que vean y se puedan apoyar de él para poder revisarlo pueden apoyarse de papá mamá que les escriban y ustedes lo transcriben y si tienen dificultad lo pueden hacer de manera punteada por favor papás y muchas gracias chicos nos vemos en la clase de al rato de cuentan cuentas y hagan su actividad de manera por activa adiós adiós